La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán manifestó su preocupación por la difusión en redes sociales de las políticas públicas del Consejo Estatal de Población en Yucatán, enfocadas al enaltecimiento y promoción de la maternidad infantil, un problema que afecta negativamente a la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas y sociales, además que algunos casos podrían estar relacionados con el abuso sexual. El organismo se refiere a una felicitación que la COESPO subió el pasado 10 de mayo en la que utiliza una imagen de unos estudiantes de secundaria con un bebé de juguete y recuerda que Yucatán está entre los 10 primeros estados del país con mayor índice de embarazo adolescente e infantil y México es el primer lugar en casos de embarazo infantil y adolescente entre todos los países que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La CODEI reitera que el embarazo en la adolescencia, además de los riesgos en la salud física y emocional, puede también tener repercusiones sociales y económicas negativas tanto para las menores de edad como para sus familias. Además, se ven obligadas a abandonar la escuela, quedando en una clara desventaja con respecto a sus pares para encontrar un trabajo bien remunerado. A todo esto, se suma que tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual. El llamado al COESPO en Yucatán, así como a las diversas autoridades, es a desarrollar campañas de prevención del embarazo adolescente, así como la erradicación del embarazo infantil, un problema que debe considerarse de salud pública y que, por tanto, debe ser tratado como tal. Por cierto, la felicitación a las niñas mamás fue retirada del muro de Facebook de la COESPO Notivision.